La coalición democrática marchó por las calles de Santo Domingo, desde el Parque Enriquillo, de la Avenida Duarte, hasta el Parque Independencia. Nuestro compañero Anedio Martínez está ahora mismo en directo desde este lugar y nos presenta los detalles, el ambiente de este momento culminante. Gracias Vitorino, buenas tardes. Tal y como señalas, acaba de concluir en este preciso instante la marcha convocada por la coalición democrática y un grupo de partidos políticos que en esta tarde han expresado diversos reclamos, pero principalmente su total rechazo al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana y del actual presidente de la República, Danilo Medina, han expresado su rechazo a la reelección presidencial, han expresado su rechazo a que sea modificada la constitución dominicana por segunda vez para permitir también por segunda vez la repostulación del primer mandatario del Estado Dominicano. Me acompaña en estos momentos Jonathan, quien es uno de los principales activistas de esta coalición democrática y pues el líder del movimiento Bien Común. Vamos a conversar con él para ver cuáles son las principales exigencias y qué movilizó y cuál fue el objetivo logrado con esta marcha. Hoy, convocada por la coalición democrática, hemos tenido una gran marcha de fuerzas políticas y sociales en la que participó el Partido Revolucionario Moderno como fuerza principal, el PHD, el PRCD Dominicano por el cambio, el país que queremos y otras fuerzas políticas como Bien Común y movimientos que se articulan alrededor de la coalición democrática. Con una sola consigna, ni Danilo ni Leonel va para afuera el PLD. Estamos trabajando de la coalición democrática para ser una gran unidad nacional para terminar con el régimen de corrupción e impunidad que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí se abre un proceso de movilizaciones y de acciones para no solamente evitar que se imponga la reelección, sino para que vuelva el ONEL y para que se quede el PLD. Y esa es la consigna, la unidad en la universidad, en la diversidad. Y aquí están las fuerzas políticas democráticas y se irán agregando otras bajo la consigna de una gran coalición democrática, que es lo que necesita el país en este momento. Jonathan Liriano, estamos hablando de una gran coalición de oposición en contra del principal partido, o más bien del partido en el gobierno. Así es, es una gran alianza político-social en base a principios, a propuestas para rescatar el Estado que está capturado por la mafia del Partido de la Liberación Dominicana. Y la delincuencia política que se está robando es lo que aquí hace falta para resolver los problemas de la delincuencia, de la pobreza y de todas las necesidades del pueblo dominicano. Y repetimos la consigna, ni Danilo ni Leonel va para afuera el PLD y esta gran actividad de la coalición democrática con el PRM a la cabeza, el dominicano por el cambio, el PRSD, el Partido Humanista, el país que queremos, Bien Común y otras fuerzas. Es el primer paso a esa gran articulación nacional para sacar el PLD del poder en el 2020. En total, ¿cuántas organizaciones participaron hoy en esta manifestación? Más de seis organizaciones políticas de alcance nacional y sociales y otras se excusaron, pero estarán participando en esta gran articulación. Este es el primer paso de movilizaciones unitarias para sacar desde la calle y preparar para convertir la indignación en votos. Porque es la unidad lo que garantiza que no pase la reforma, que no vuelva Leonel y que podamos salir de este régimen de corrupción e impunidad que encabeza el PLD. Bueno, hemos hablado con Jonathan Liriano. Muchísimas gracias. Es el líder del movimiento Bien Común. Ustedes pueden observar, vamos a ver si nuestro camarógrafo nos ayuda, cómo la gente de aquí que participó en esta marcha, pues está recogiendo la basura que fue lanzada por algunas personas en las calles. Han recogido toda la basura. Las personas mismas se han detenido a recoger la basura. Este tanque de basura que ustedes observan aquí lo llenó la gente que participó de esta manifestación. Arrastraban el tanque hasta acá e iban recogiendo botellas y plásticas en este lugar. El discurso central, la proclama, fue encabezado por los comunicadores Homero Figueroa y Juan Bolívar Díaz, quienes leyeron el manifiesto en rechazo, en rechazo total a la repostulación del actual presidente de la República, Danilo Medina.